Señoras y señores, bienvenidos de nuevo aquí a Magazine Espectacular y esta vez nos vamos internacionalmente gracias a mi colega y mi amigo Diego Báez que nos trae grandes artistas de toda Latinoamérica. Óigase bien, qué bacano que gracias a nuestras plataformas digitales de Magazine Espectacular tengamos la oportunidad de hablar en nuestro propio idioma con música latina que es lo que está pegado como decimos aquí en Barranquilla, Colombia porque estos dos artistas peruanos han sacado un poco de su tiempo bastante ocupado para regalarnos esta entrevista para Colombia. vía Barranquilla, el Atlántico y toda Sudamérica y el mundo porque recuerda que Magazine Espectacular gracias a estas plataformas digitales llega a todos los cinco continentes. Ellos se van a presentar ahorita pero vamos acá a recortarles para que ellos también sepan que Magazine Espectacular es un programa que se emite desde Barranquilla, Colombia a las plataformas digitales de la cadena radial la libertad.com.co que es nuestro portal web. Nuestra emisora en AM amplitud modulada se llama Radio Tropical 1040 AM y nuestro programa en radio se transmite de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche horario triple A prime time. Gracias a nuestra amiga y colega y pues la dueña de la cadena radial la libertad.com.co que ha tenido la confianza de tener por más de 8 años a Magazine Espectacular. 8 o 10 años hemos estado ahí en las diferentes emisoras y hemos plantado bandera en Radio Tropical 1040 AM por el rating que afortunadamente nos acompaña gracias a estos artistazos. A ellos y a nuestro público se debe que Magazine Espectacular tenga 17 años consecutivos trabajando desde el 1 de enero al 31 de diciembre y vamos a celebrar en el mes de diciembre los 18 años de nuestro programa. Gracias a también Road Manager como Diego que es indispensable, Diego Báez, indispensable en nuestro programa y muchos Road Manager que nos traen artistas como estos de gran calidad. Pero el programa se extendió y se transmite también en Cancún, México y en todo México gracias a las plataformas digitales de Zulópez con Dimensión Total en República Dominicana con nuestra colega Andrea Guerrero Guerrero con Global News La Brecha Dorada donde está nuestra colega La Barranquillera dirigiendo de aquí lo que es Colombia y Barranquilla. Está Silvia Bolaño Fuente y también Centro Multimedios y Higüeyano y tenemos nuestros corresponsales y pupilas de Magazine Espectacular María Teresa Palacio en Miami, Claudita Tobato Tellez en Nueva York y también en Filadelfia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Después atraviesan el puente, están juntito. Y nuestros corresponsales en toda el estado de la Florida, Jorge Socarra, Rubén Darío Tuña Alfonso Hueldrón. Aquí en Barranquilla, Lili Gutiérrez, Marianela Torrado, Ronald Pueıp Soto, Rino Pacheco, Juan Carlos Jiménez, Vanessa Miranda, César Charis, Juan Sebastián Mujica Echeverría especializándose en Cali. también está Antonio García Guzmán especializándose en Francia está quien más está por ahí bueno ya asombramos a Silvio Bolaño, está Jaime Guzmán con su plataforma de Jaime Guzmán también y yo soy Jimmy y gracias a nuestros colegas en Bogotá, cuatro pupilos, tenemos allá Gloria Moreno Georgina Salazar, Carlitos Pérez Jr Andrea Zuleta dos colegas que transmiten y retransmiten Quique Carrillo, Ramón Soto en San Andrés Daniel Neubal, César César Pizarro, Barcas Negras ha sido en Santo Tomás quien más está por ahí bueno, la gente en Santa Marta de Jesbilo Olivella Julio Cabana bueno, gracias, gracias gracias a nuestros pupilos que afortunadamente retransmiten nuestro programa y gracias a nuestros artistas por favor caballeros bienvenidos a Magazine Espectacular preséntense con su nombre de pila y apellido de nombre de papi apellido de papi y de mami porque casi nombran nunca nombran los apellidos de la mami que fue la que los parió tal cual después nos dicen su nombre es artístico y después vamos a hablar de toda su carrera dale muchísimas gracias yo soy Janice Erna Ríos ajá ahí ahí la mamá se acordó Ríos ajá ¿qué tal? yo soy Jim Mo John Lébano bueno, pero utilizo mi nombre mis dos nombres Jim Marlow perfecto caballeros ¿de dónde son? qué bello país Perú hermosísimo tenemos mucha empatía por la música salsa tropical y hasta el vallenato se ha ido metiendo en su hermosa y bella tierra claro que sí claro que sí música andina sus poetas sus sus escritores los amamos aquí en Colombia claro y viceversa ¿verdad? somos países hermanos quería antes felicitarlo por esos 18 años transmitiendo y por este espacio darnos este espacio ¿verdad? nosotros somos músicos ya profesionales hace muchos años y tenemos una banda ahora que se llama De la Calle acabamos de lanzar un tema yo soy de Del Callao está acá nomás cerquita Lima y Jim sí yo soy del norte de Perú soy de Piura perfecto el calor oiga Perú es un país muy musical la gente de pronto no sabe que el grupo Nietzsche tiene un récord Guinness allá si no estoy mal fueron 600 800 mil personas en un mega concierto que hicieron allá Lisandro Mesa que hace poco falleció era rey en Perú el maestro Lisandro Mesa los vallenateros han ido han llenado como el Guayacán también ha sido exitoso y muchos artistas colombianos han plantado bandera allá en su bella tierra explíquenle a la gente del mundo cómo es el país musical del Perú y ustedes qué música interpretan para que la gente me los conozca en los cinco continentes ok ok el Perú el Perú es un país milenario verdad entonces tenemos culturas incluso antes de los incas que ya hacían música en todo el país es un país muy diverso una mixtura de culturas personas idiosincrasias y demás quizás eso es uno de los principales problemas ponernos todos de acuerdo pero tenemos costa sierra selva y en cada lugar se hace música distinta tenemos varios tipos de cumbia de acuerdo al lugar de donde viene hay muchísima salsa aquí hay mucho folclor mucho folclor no sólo en el ande en la costa tenemos la música criolla que tiene la influencia española de la colonia tenemos música afroperuana con ritmos que vinieron del áfrica y se mezclaron un poco con lo europeo que había aquí y con el folclore indígena y nosotros hemos tratado de agarrar todas estas influencias que venimos escuchando desde niños y volcarlas en nuestra propia música bajo el nombre de la calle porque es como un homenaje a la calle que es donde hemos aprendido tantas cosas ¿verdad? así que ese es el nombre de la banda de la calle hemos lanzado un single homónimo de la calle y el plan es este tratar de revalorar todos estos géneros ritmos y demás bajo una base rock que es flexible a la fusión ¿verdad? y ahí si vamos a hablar de géneros Perú produce muchísima música pero también estamos tratando de agarrar géneros de Latinoamérica ¿no? ahí puede hablar Jim un poco más porque lo entiende un poco mejor sí de hecho Perú es un país multicultural como decimos acá por ejemplo existe un plato que se llama el siete colores imagínate distintos platos en uno mismo entonces creería que algo así podría ser nuestra música bastante bastante riqueza cultural musical ¿no? por cada región y sí definitivamente ahora con calle estamos tratando de defender esta y proponer esta propuesta musical que estamos trayendo de desde una base de rock latino con influencias pues de la champeta del soca de afrocaribe merengue ¿no? el funky el reggae cumbia exacto cumbia salsa ¿no? y todo esto esta mixtura que también se mezcla con con ritmos afroperuanos ¿no? ustedes tienen un cóctel musical exacto tal cual tal cual un cóctel musical es como nuestra comida es como nuestra gente es lo que lo que vemos desde que somos niños ¿verdad? entonces tal cual lo que tú dijiste del grupo Nietzsche aquí aquí hay mucha cultura salsera también mucha salsa en el Callao que es el lugar donde yo vengo donde yo he crecido es conocido justamente la salsera mucha salsa muchachos la música ¿cómo llega a su vida? espérame se ha cortado un poco no, no yo los escucho muy bien ¿cómo llega la música a su vida? bueno definitivamente a través de de mi padre de mi abuelo mi padre creo que ha sido mi primer background musical porque la música que se escuchaba en casa era todo lo que él ponía y él era un tipo bastante ecléptico con sus gustos ¿no? podría escuchar pues desde Susana Vaca Eva y yo Lucía de la Cruz que son artistas nacionales peruanas hasta pues escuchaba los indios trabajaras o escuchaba este Gypsy Kings entonces era un tipo que también escuchaba mucho rock este grupo español de música de guitarra exacto rumba flamenca exacto gitana exacto entonces le gustaban mucho discos cassettes desde ese entonces ¿no? y yo vengo de una familia bastante musical puesto que desde mi abuelo o desde el abuelo de mi abuelo son guitarristas ¿no? y todos han cultivado la música criolla pero desde esa parte de allá de Piura que es más el tondero la marinera que son géneros muy propios de la costa ¿no? del norte de Perú entonces hemos crecido pues incluso desde las reuniones familiares recuerdo a mi abuelo haciendo la primera guitarra el bordoneo a mi papá acompañando en la segunda guitarra yo tocando el cajón desde muy pequeño ocho nueve años y cantando los tres entonces era como tres generaciones ¿no? y la familia volcándose en en toda esa emoción las reuniones familiares chévere bacano los vecinos vengan acá es bien latino ¿verdad? en todos los países latinos tal cual y eso es eso es algo clave porque nosotros estamos buscando justamente esos puntos en común que tenemos todos los países hermanos de latinoamérica y los encontramos ahí en el barrio en la calle en la gente en este compartir el norte del Perú Jim no lo ha dicho pero el norte del Perú es sumamente conocido por eso ¿no? y y vota muchísimos músicos muy buenos en en música peruana en en la cumbia norteña entonces teniendo este background lo único que te queda es hacer música ¿verdad? o sea yo también yo vengo del Callao mi papá era cantante este fue cantante un tiempo de música criolla música peruana y he escuchado música peruana toda mi vida la música criolla es como decir nuestra música popular así eso es si es viene a ser un tipo de folclor de la costa son títulos diferentes pero va encaminados al pueblo y y y lo loco es que tienen cosas en común con mucha a nivel latinoamérica no sé los compases este ternarios tres cuartos este doce octavos seis octavos hay guitarras hay bajos hay tiple cajón hay bandolón cajón peruano ¿no? este la manera la manera de cantar es es muy parecida en verdad este te lo digo ya como como cantante ¿no? incluso el tango argentino tiene muchas cosas en común en la manera de cantar con el con la música criolla peruana con los boleros este con mucha música latinoamericana ¿no? hay muchos puntos de encuentro ya hablando específicamente con tecnicismos musicales ¿no? y esto lo hemos compartido toda la vida toda la vida de al menos la gente que crecimos en barrios este populares tenemos esa eso de la la fiesta en la calle la fiesta en la casa con los vecinos con los amigos con la música en vivo con tocar todos tocan algo y y y viene el primo a cantar y viene la tía y de pronto empieza a cantar y ese es ese es un punto compartir eso es lo bacano de de las familias musicales muchachos ¿cuántas producciones musicales tienen ustedes? esta es la primera estamos lanzando recién el primer tema con su videoclip es el primer tema de una seguida de temas que van a venir después respetando siempre las estructuras y algoritmos de las plataformas hemos preparado ya varios temas que están en cola que tienen más o menos la misma onda pero cada uno cositas son temas igual bien diferentes uno del otro pero comparten esto de la de la música latinoamericana metida y homenajes a artistas que nos han acompañado siempre ¿cuál es el tema objetivo para darlo a conocer en todo el mundo? el tema que estamos promocionando ahora es de la calle ¿de quién es composición? de nosotros dos sí ¿en qué aire musical está catalogado de la calle? de la calle viene a ser rock es pop rock con fusión con latinofusión latinofusión sí ¿y qué le podemos decir de la letra a todos nuestros seguidores cibernautas y oyentes? bueno de hecho es una celebración de los pueblos latinos del orgullo de ser latinos ¿no? activar a la unión pero también a la celebración porque como latinos pues somos bastante alegres ¿no? de este lado de latinoamérica somos personas muy cordiales que les gusta la fiesta que les gusta bailar pero también muy cálida exacto y sí y el otro día justo estaba en una entrevista hablando de esto ¿no? que compartimos varios países latinoamérica que es bailar para un poco olvidar los problemas ¿no? un poco olvidar otras coyunturas y cosas que nos pasan a todos los países de latinoamérica entonces viene a ser pop rock pero tiene metida ritmos latinos para que la gente disfrute para que bailen ¿no? es un un homenaje un poco a estas fiestas de barrio de las que estábamos hablando bueno me gustaría escuchar un poquito a capela del tema dale va somos de la calle vamos a bailar este es el ritmo original ven con tu gente vamos a gozar el que no salta se puede largar el son de la calle está para bailarlo así picante como un cevichito con harto ají el son de la calle está para bailarlo así picante como un cevichito hombre que bien un tema bastante bailable háblenos de la estructura del video cómo fue hecho dónde fue realizado la tecnología que utilizaron para la que gente se conozca también en su canal de youtube y claro tenemos canal de youtube pueden ver el nuestro primer videoclip ha sido un video realizado por pasaje 18 bajo la batuta de Gustavo de la torre gran amigo nuestro compartimos muchas cosas con él y simplemente nos sentamos a conversar y lanzamos ideas no hubo nunca un guión no hubo nunca nada realmente estructurado era más bien como juntémonos un domingo vamos al mercado vamos a a mostrarle a la gente conectemos con la gente que está en el mercado bailemos un poco cantemos un poco con ellos mostremos cómo es el barrio cómo es la gente del barrio va al mercado compras el día a día nos fuimos a comer a un lugar ceviche y de ahí a tocar y más o menos quedó quedó bastante natural el video bastante bonito porque es un compartir de nosotros y nosotros solemos juntarnos muy seguido no solo para hacer música somos familia y creo que eso quedó en el video y mucha gente se va a sentir identificada y lo va a gozar cuáles son las proyecciones con este tema y qué más viene para el 2024 queremos llegar a toda Latinoamérica queremos llegar a toda Latinoamérica sí claro que sí de hecho lo que buscamos con este proyecto sobre todo con con de la calle es llegar a a todos los rincones de donde se pueda de habla hispana y por qué no este a todo el mundo ¿no? de hecho nosotros somos músicos de ya trayectoria musical que teníamos un poco esta intención de de hacer un proyecto que realmente nos mueva ¿no? que vuelva a las raíces que tenga que tenga a músicos tocando de manera orgánica ¿no? en un mundo en el que hoy por hoy pues los samplers y los sintetizadores forman parte de hecho importante de la nueva también se extraña un poco este lo de antes ¿no? a músicos ejecutando su instrumento ¿no? afrontar menos tecnología y más música exacto exacto incluso incluso hemos hecho todos estos temas así ¿no? de una manera artesanal a la vieja colocar la palabra clave análoga análoga tal cual sin o sea sin descuidar lo que lo moderno y lo que suena ahora hay que tener ahí para la tecnología está para borrar limpiar y agarrar y editar y colocar bien pero igual nos mueve volver a las raíces exacto si volver a las raíces es es parte de estas olas que tiene la industria todo el tiempo que o sea cogen algo y y ves la fórmula y crece 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 y se hace masivo ahora global con la globalización ¿verdad? y de pronto alguien dice ok ya estamos repitiéndonos mucho volvamos de nuevo a las raíces algunas cosas ¿verdad? porque no 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 desdeñamos la música actual nos gusta la bailamos la cantamos la compartimos también es parte de lo que estamos haciendo pero queremos que el centro principal sea totalmente análogo sea totalmente natural y a la vida y orgánico ¿verdad? queremos que eso desde como hacemos la música hasta como la presentamos ¿no? exacto para el cierre redes sociales por favor y después ¿dónde está colgada su música? claro que sí nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales ya estamos en todas las plataformas digitales y en redes sociales pues estamos en como de la calle con K-Y con K-A-Y-E y este y en Facebook estamos como calle música así que estamos en TikTok estamos en Instagram en YouTube en todas las redes exacto en todas las redes esperemos que antes que acabe el 2024 tengamos dos o tres entrevistas más con más material de todas maneras de todas maneras el material va a salir muy rápido ahora las cosas se hacen muy rápido ¿verdad? cada trimestre van votando música y venga acá que la recibimos así que vamos a y y vamos a estar lanzando muchos más temas así que estén atentos a redes y nosotros vamos a estar encantados de de compartir contigo y con ustedes bueno en este espacio tan lindo díganos en arroba magazine espectacular nuestro canal de YouTube Alexander Lewis y también en Facebook como Alexander Lewis y magazine espectacular en XM guión al piso espectacular Alex Lewis 8 en número o Alexander guión al piso Lewis no me puedo perder ahí tenemos tres Twitteres tenemos dos grupos de Facebook tenemos como es también nuestras cuentas digitales del canal de YouTube como Alexander Lewis y y y magazine espectacular y ahí estaremos conectados por supuesto estas entrevistas serán subidas a todas nuestras plataformas digitales muchos éxitos muchachos y por acá los esperamos en alguna gira estaríamos encantados de estar en Perú y Colombia siempre siempre hemos tenido una gran relación de la cultura de hermandad verdad así que estaríamos encantados de ir y muchísimas gracias en verdad por el por el espacio para para compartir nuestra música y y lo que hacemos así que muchas gracias a ti Alexander y a toda a toda a toda gracias Alex gracias